Funcionarios de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado Uruguay, José Luis Trinidad y Federico Sierra, realizaron una visita a las instalaciones de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, para interiorizarse sobre la experiencia y el conocimiento paraguayo en la implementación de la subasta a la baja electrónica. Yo desde el punto de vista técnico, lo que puedo ver un poquito más, creo que está muchísimo más avanzado, o sea, encontramos un nivel de madurez altísimo, o por lo menos con respecto a nosotros, que tampoco temo mucho. Y de lo que vimos, con la región también vimos que fue uno de los que más nos interesó, tanto por la tecnología que usaban y por cómo la habían implementado. O sea, era algo que es muy parecido a lo que nosotros queremos llegar, y por eso la necesidad también de intercambiar esto, ya sea tanto del funcional como del tecnológico. Por su parte, José Trinidad contó que están redactando el borrador para legislar el procedimiento. Actualmente estamos redactando el borrador o el decreto para legislar al detalle el procedimiento. Con esa, digamos, en esa situación estamos en la potestad de poder definir cómo sería el procedimiento y, digamos, todo el aporte que nos dio la herramienta como lo tienen ustedes es de mucho valor para poder, las cosas que ustedes ya aprendieron, que ya lo vivieron, que Paraguay ya lo vivió, poder hacer las cosas que tienen valor y las que se comprobó en base a experiencia de que no son buenas, tratar de evitarlas. Asimismo, realizaron una capacitación y tomaron nota del funcionamiento del sistema de subasta a la baja. Sí, estuvimos haciendo una capacitación acá mismo sobre el sistema, tomándole distintos roles, ya sea como proveedor, como funcionario de acá de la dirección. Nos vamos con la idea de poder seguir utilizando los sistemas de capacitación desde allá, o sea, de alguna manera para mostrarle a la gente cómo es que funcionan. Poder, de repente, viste que viendo el flujo, cómo es que el sistema lleva adelante las distintas etapas de una subasta, por ejemplo, a veces le explica mucho mejor que una palabra o eso. A nosotros ayer con la capacitación nos aclaró muchísimas dudas que teníamos de cómo resolverían algunos aspectos que para nosotros son escollos, que de repente nos complican por qué tal la normativa nuestra y acá la verdad que tomaron decisiones muy simples para llevar adelante, o sea, sin trancar al proveedor, sin trancar a la unidad de compra. Estiman que dentro de unos meses ya estarán utilizando la herramienta. Somos conscientes de que nos va a requerir un buen tiempo, por decir algo, varios meses, porque si bien el procedimiento de subasta en sí es bastante acotado, lo que necesita una subasta para poder darse nos afecta o nos implica varios cambios en lo que tenemos hoy día. Nosotros como lo vemos, por ejemplo, en Paraguay la subasta o la modalidad de subasta es una herramienta dentro de los procedimientos. En Uruguay lo que estamos manejando es que sea un procedimiento nuevo de compra, entonces eso requiere cambios un poco más globales que simplemente la implementación de la subasta en sí. Entonces, con ese contexto creemos que nos va a llevar varios meses el poder hacerlo. Pero bueno, como decía, con esta ayuda, con esta tal vez pequeña participación que tuvimos aquí, o sea, se nos aclararon varias cosas que de un punto de vista tal vez inicial no teníamos del todo claro de cómo hacerlo y vemos que ustedes lo hacen de manera sencilla y funciona. Gracias. 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 Gracias.